Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Sí, Necro, y estamos aquí en Diablo de Ripper Souls, parche 2.6.1. Estamos en Battle.net, estamos en la página web de Diablo, y en este vídeo quiero hablaros del hotfix o los cambios que se han hecho antes de la temporada. Para aquellos que no lo sepáis, la temporada comenzó un jueves, concretamente el jueves día 9, para que el sábado día 11 estuvieran aplicados los cambios. Digamos que tenían como dos días de margen de testeo para que se pudieran modificar aquellas cosas que estuvieran mal. La intención parecía que no era nerfear cosas, que era simplemente reparar aquellos errores que pudieran producirse en una build, un mal funcionamiento, un ítem o lo que sea, de modo que digamos que jueves y viernes iban a ser dos días de testeo, y así sábado, cuando se recibiera el gran volumen de jugadores, se habrían corregido. Bien, dentro de la página web nos vamos a ir a la sección de foros. Dentro de la sección de foros nos vamos a ir a la sección de discusión general. Y en la sección de discusión general tenemos una serie de posts que están marcados en azul, que son posts de trabajadores de Blizzard. En este caso concretamente estoy buscando este, el de Catrienda, de avisos sobre los marcadores de... No, corrijo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Correcciones en vivo, de Catrienda. Aquí lo tenéis modificado hace dos días. Bien, el 8 del 11, el 8 de noviembre se hizo este post. Se avisó de que se iban a hacer una serie de hotfix o de correcciones en vivo para reparar cosas que pudieron estar funcionando bien. Aquí nos hace una pequeña explicación de las correcciones en vivo que se han podido estar aplicando. Y aquí está la lista de lo que realmente han cambiado el 8 del 11. Los cambios que se hicieron el miércoles, justo antes de comenzar la temporada. Se cree que debería haber un segundo hotfix antes de hoy, realmente. Pero como no lo ha habido, quiero pensar que ya está todo corregido. Los cambios que se han hecho han sido a la mística. Se ha corregido un error que provoca que el legado del muerto saliera con una especie de afijo blanco. ¿Vale? Un error dentro de la mística. Los objetos, torre de marfil. ¿Cuál es la torre de marfil? La torre de marfil es el escudo del cruzado que hace que salga un chorro de fuego. Este es el único ítem que han modificado. Es el único ítem al que le han agregado un tiempo de reutilización interno. Ahora tiene un tiempo de reutilización interno. ¿Qué significa eso? Significa que entre rayo y rayo debería pasar una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, esto se le aplicó a Solanium, a la maza que hace que cuando salta un crítico genera esferas, se le metió un cooldown interno de 8 segundos. Bueno, aquí podéis estar pensando más de uno. ¡Ay, madre mía! ¡Mierda! Se han cargado el personaje, se han cargado la build y tal. Vamos a ver en qué se traduce esto, ¿vale? Ahora el proc de torre de marfil aumenta con la cantidad de bloqueos realizados por el jugador durante el tiempo de reutilización interno. Este cambio adicional no debería provocar cambios en la potencia para este legendario. Bien, ahora torre de marfil aumenta la cantidad de bloqueos realizados. O sea, lo que es el proc, salta más a menudo el bloqueo, pero eso no debería suponer que haya más daño, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Este es lo que yo creo que puede llevarnos a error. No sé si esto de aquí va a significar que ya no se incrementa el daño cada vez que salta o no. Creo que sí se va a incrementar. El otro cambio es al yermo bélico de casar, que se ha corregido un error que provocaba que el yermo modificase la cantidad de daño del cruzado de forma incorrecta. Vale, vamos dentro del juego. Ya estoy dentro del juego. Tenemos aquí el ítem, torre de marfil. Los bloqueos liberan fuego del cielo hacia adelante. Fuego del cielo, para quien no lo sepa, es dentro de la habilidad de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Furia celeste, la última runa. Furia celeste, fuego del cielo. Sueltas rayos hacia adelante sin coste. Vale, deciros que yo en el RPP cuando probé esta build dije que había un error. No sabía si era un bug o un error de traducción. Definitivamente, a mí personalmente me parece que es un error de traducción. Es el único ítem del juego que dice, libera fuego del cielo hacia adelante. Habla de la runa, no habla de la habilidad. No dice, provoca o libera furia celeste con la runa tal hacia adelante. Bueno, sea como sea, esto es lo que vamos a provocar. Me he puesto mucha probabilidad de bloqueo, nada más. Digo simplemente un 88% de probabilidad de bloqueo. Vamos a ver con qué frecuencia salta ahora, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos bichos. Vamos a buscar un par de bichos. Aquí tenemos algunos, ¿vale? Se supone que le han metido un cooldown interno. Vamos a ver con qué frecuencia salta ahora. Vale, me están pegando y está saltando con bastante frecuencia. Ni creo porque ahora le salta un chorro y no tres como antes. Porque no me he puesto el ítem que hace que suelte dos chorros adicionales. Eso no es el tema. Lo que queríamos ver es el tema del cooldown interno. Y como podéis ver, salta con bastante frecuencia. Yo al menos no siento que tenga un cooldown interno en la habilidad ahora mismo. Yo no noto que haya ese cooldown interno que nos comentaban, ¿vale? Somos lo apuntando hacia acá. Quedé interno un momentito. Y hacia acá. Vale. Entonces, el único cambio que se ha hecho, como dice aquí, es que ahora torre de marfil tiene tiempo de reutilización interno. Pero sin embargo, soltamos los mismos chorros de fuego. ¿Significa eso que el cooldown interno realmente se va a aplicar respecto a con qué frecuencia aplique ese incremento del 30% de daño? ¿Qué es lo que estaba tan roto, vale? Vamos a vernos aquí un momentito. Necesitamos la Fata Krat y vamos a volver un momento a ciudad. Vale. Lo que estoy queriendo decir. El otro ítem que han modificado, el yelmo, lo tenemos aquí, es este. Yelmo bélico de casar. Reduce el tiempo de reutilización y aumenta el daño de flanje un 60%. Lo estaba calculando mal. Incrementaba el daño de flanje más. Y lo que os estoy queriendo decir ahora es que este escudo, vamos a ver si lo encuentro. ¿Dónde estás? Este. Cada vez que un enemigo sufre daño de furia celeste, aumenta el daño que sufre un 30%. Cada vez que un enemigo sufre daño de furia celeste. Significa eso que si con este personaje estamos emitiendo 8 chorros de furia celeste por segundo, porque estamos bloqueando 8 veces por segundo, porque nos golpean 8 enemigos por segundo. ¿Significa eso que vamos a incrementar un 240% el daño por segundo? Si no, barbaridad. Si el cooldown interno que dice el post que ha metido, ¿vale? El protetor de marfil aumenta y tiene un tiempo de reutilización interno. Si no es ya al chorro en sí, sino al efecto que aplica, ya sea que visualmente lo ves o que tiene una... que no hace daño o lo que sea. Bueno. Tenemos que testear esta build. Dentro de no mucho seguramente yo la grabaré en su versión para GR. Y me gustaría comprobar por mí mismo hacer los testeos para saber si este nerfeo es real o no. Esto aparentemente, meter un tiempo de reutilización interno, parece un nerfeo. Pero en el juego yo lo estoy mirando y no aparece que tenga ningún tipo de deficiencia. Parece que sigue haciendo daño cada golpe y que siguen saltando un montón. Si el cooldown interno se lo ha metido para que en vez de saltar 25 golpes por segundo salten solo 8, 8 golpes por segundo sigue siendo una barbaridad. ¿Vale? Estoy diciendo números al azar, no lo estoy sacando de ninguna parte. Bueno. Pues esto es todo, gente. Este ha sido el hotfix que se han metido. Estos han sido todos los cambios que ha recibido el parche 2.6.1 después de llevar ya creo que una o dos semanas en live. Me sorprende lo poco que se ha modificado. Pero, no sé, bien. Van a dejar el juego bastante rotillo. Van a dejar prácticamente todo en el mismo estado. Pensé que había varias cosas que iban a bajar un poquito, pero no. Lo van a dejar todo así. Así que, bueno. Si Torre de Marfil no ha sido nerfeada porque es una build que me pareció interesante, pues puede estar guay. Y nada, el tema de la mística y del yermo de Casal es una parida. Gente, esto es todo. Mi única intención era comunicaros en qué ha consistido el hotfix, que sí ha existido. Había gente que me decía, oye, Nicro, pero va a haber nerfeos o va a haber nerfeos. Aparentemente sí, y esto es lo único que ha sido afectado, ¿vale? Es el momento de que una vez que ya ha empezado la temporada y no debería haber cambios porque ya hay gente que ha rankeado en temporada. Sería injusto. Es el momento de meter Caldesán. En temporada, no temporada, donde queráis. Pero ya este parche, digamos, que se acaba de convertir en oficial. En oficial e inamovible. A ver si es que aparezca una interacción entre ítems rota, ya el juego es oficial. Así que, gente, espero que lo disfrutéis. Espero que le deis cañita a la temporada, al no temporada, lo que queráis. Espero que empecéis ya con los Caldesán y a disfrutar. Un poquito más. Un abrazo. Nos vemos.